Gratamente sorprendido se mostró el líder político tulueño, ex candidato a la alcaldía, Marco Alejandro Arbeláez, con la respuesta que ha recibido por parte de los tulueños, quienes han acogido de buena manera el respaldo que le ha brindado al aspirante al Senado de la República, Mauricio Gómez, y al candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, Fabio Arroyave. Indudablemente felices, contentos de estar aquí con tanta gente, con tantas personas que han venido a manifestarnos su apoyo. Hoy decidimos hacer un evento, aprovechar que Mauricio y Fabio venían a esta ciudad rehaciendo la recorrería por todo el país para que tuvieran la posibilidad de compartir con muchas personas. Gracias a Dios las personas asistieron a ese llamado y están dándole ese respaldo para que personas jóvenes, personas nuevas que quieran hacer política diferente, que quieren demostrarle a la ciudadanía que está cansada, que está mamada de los políticos, que realmente vale la pena hacer política porque todavía hay esperanza. Arbeláez destacó que es hora de que los jóvenes, la sangre nueva de la política, se siga abriendo espacios en las importantes esferas gubernamentales del país y que sean ellos, con sus nuevas ideas, los que representen el desarrollo de Colombia. Son personas jóvenes que vienen con la frente en alto, han venido haciendo un ejercicio en la vida pública, recorriendo el país, transmitiendo un mensaje con la claridad de que Tuluá, el Valle y este país necesitan un mejor estilo de gobierno. Mauricio Gómez con el Partido Liberal, el número uno, y Fabio Rolla, con el 113, nos van a demostrar que realmente vale la pena hacer política y que los ciudadanos de bien, los ciudadanos que quieren que esto cambie, salgan a ejercer ese derecho tan importante que es el voto. Marco aseguró seguir trabajando de forma incansable con las comunidades porque se proyecta en un futuro no muy lejano como la persona quien lleve las riendas del municipio de Tuluá. Hace dos años empezamos un proyecto político, hace dos años empezamos una tarea titánica donde muchas personas creyeron que era una locura, pero resulta que no, terminó siendo sencillamente una oportunidad grandiosa de demostrar a la gente que se va a hacer política de una manera distinta, que Tuluá merece un mejor gobierno, que Tuluá necesita gestiones, que tengamos congresistas que verdaderamente apalaquen con recursos del orden nacional los proyectos que Tuluá necesita y sin lugar a dudas ese fue mi compromiso hace dos años y con mayor razón hoy lo estamos consolidando.